Si usted llegara a la Alcaldía, ¿qué va a hacer para el Mercado Amazonas? Vamos a construir el Mercado Amazonas en el mismo sitio, como un patrimonio de nuestra ciudad. Lo haremos desde la mirada de las mujeres, con una guardería infantil, un centro para adultos mayores y una sala de reuniones para todos los comerciantes. Además, conformaremos una comisión para que vigile el proceso de contratación pública, conformada por comerciantes, representantes técnicos de la municipalidad y la ciudadanía. De esta manera, mejoraremos las condiciones de vida de los comerciantes.